Déjalo ya, si hazme en brillo y permite pasar Y si no piensas echar atrás, tienes mucho barro que tragar Déjame, que yo no tengo la culpa de verte caer Si yo no tengo la culpa de verte, entre dos tierras estás Y no dejas aire que respirar Entre dos tierras estás y no dejas aire que respirar